¿Quién dijo que no, que no había victoria en tanto conocido al Cristo de la gloria? Yo digo que sí, que victoria tenemos, porque ya conocemos la gloria de Dios. Porque ya conocemos la gloria de Dios. ¡Y a su nombre! ¿Quién dijo que no, que no había victoria en tanto conocido al Cristo de la gloria? Yo digo que sí, que victoria tenemos, porque ya conocemos la gloria de Dios. Porque ya conocemos la gloria de Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Si yo vine a buscar, es que yo vine a buscar En los pueblos de Tartán 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí! ¡Aleluya! 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 La gloria.. y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Y como lluvia, Él descenderá. Un pobre, un pobre, me siente una verdad. Precioso cordero de gloria, aleluya. Ahí está esa gloria moviendo su iglesia, aleluya. Ahí está la gloria del Papa moviendo su obra de luna. Oh, la caricia del Espíritu Santo está aquí. 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 Bizüria del Espíritu Santo está aquí. Espíritu Santo está aquí. una vez más. Un poder, un poder, te sienten una vez más en este lugar. Un poder, un poder, te sienten una vez más, te sienten una vez más. Y si pedimos, te sustentar, y como lluvia, él te sentará. Y si pedimos, te sustentar, y como lluvia, te sienten una vez más. Gracias, Dios mío, porque vamos como la luz del auror, de un mes en un vento, hasta ver tu gloria, de esta manera más poderosa, Padre. Santo, Dios perdonó un brillante. Amén.